Muy buena cobertura, la verdad. ¿Te gustó? O sea, muy amplia, nos explicaste de todos los beneficios, cómo se practica. Es un deporte muy, muy noble, que a pesar de que me he lastimado un poco de veces, es más por desidia mía, perdón, desidia mía que por el deporte en sí. Este deporte, como viste, lo practican las mujeres, así que si alguien lo quiere practicar, ustedes, compañeras, son bienvenidas. No es necesaria la fuerza, por ejemplo, o sea, todo es basado en técnica, no hay golpes, así que es más fácil mantenerte sano y sin lastimarte. ¿Cuánto tiempo tienes con jiu-jitsu? Empecé casi, ya casi son dos años en agosto, pero estuve siendo muy intermitente porque el club, como escuchamos, no es oficial, entonces la universidad no le da mucho apoyo. Pero ahorita tenemos desde agosto del año pasado, que son ocho meses más o menos, y hemos estado muy, muy constante. Empezamos a ir a torneos, hemos ganado varios, varios tornados. O sea, tenemos, a pesar de que somos un grupo joven y no con mucha experiencia, nuestro coach, Trevor Newton, nos ha ayudado muy, mucho, es una persona muy capaz. Y tiene un coach brasileño, él se llama Joao Cruz, él también nos ayuda también de vez en cuando. Yo tenía una pregunta, este, ¿qué es la diferencia entre jiu-jitsu y wrestling, que es el deporte americano? Ok, wrestling es, es, es... No, wrestling es un show. Así ya más, es, no, porque eran como técnicas similares. Claro, claro, es, es, es grappling, es grappling, pero jiu-jitsu se enfoca más en someter al oponente, hacer lo que se rinda. Es muy útil también para, para, cuando quieres controlar a tus amigos, por ejemplo, que no, o sea, que no, por ejemplo, alguien que se pone borracho, algo así, que no lo quieres lastimar. Sí, sí, sí. Yeah, self-defense. Pero que no lo, que no lo quieres lastimar, lo puedes controlar sin lastimarlo, simplemente inmovilizar a las personas. Oh, está bien, sin casi violencia, además. Puedes romper cualquier, este, ligamento del cuerpo humano, entonces. Entonces, como, sabes que a veces dan cursos de self-defense, ¿verdad? Entonces, imagino que a veces utilizan movimientos de jiu-jitsu, ¿no? Sí, por ejemplo, para, para cuando tienes que ir con una persona más grande que tú, que te lleva por peso, siempre lo mejor es ahorcarla, por ejemplo, por atrás. Entonces, son movimientos que, que se llama, we're naked, por ejemplo, este, que son movimientos que te ayudan a, a, a sobrepasar esa desventaja que tienes de peso, y lo puedes controlar a la persona ahí. Y que ayuda más a la mujer, porque siendo, este, viendo a alguien más grande, te, te mira, sí. ¿Vieron, vieron la, vieron la chica? Sí, la chica que me hizo. No, qué padre, tener esa fuerza de, no, y confianza de salir ya anoche, porque aquí, si es estudiante, salimos a las noches y nadie sabe. ¿Qué es la diferencia entre capoeira? Yo practiqué por un rato. ¿Ah, sí? Pero, o sea, un ratillo. Ajá. Y sí veo mucha diferencia en jiu-jitsu. Jiu-jitsu es más en el, es todo en el piso, es, es, es ground game, básicamente. Yo lo veo como, un poco como taekwondo, ¿no? Mmm, ¿por el uniforme? No, exacto, yo creo que sí. No, jiu-jitsu es, es ground game, nada más, es todo en el piso, es, lo primero que quieres hacer es tirar a tu oponente en el suelo, porque en el suelo, la mayoría de las peleas es donde terminan. Entonces, jiu-jitsu es, 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 es parte, es una parte fundamental de lo que, no sé, ha escuchado MMA, Mixed Martial Arts, o Vale Todo, UFC. Ah, sí, sí, sí. Sí. Eso es, 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 es de lo, es de lo más importante, porque todo termina, todo termina en el suelo. Cuando tú no ves que termina en el suelo el jiu-jitsu, es lo más efectivo. Interesante. Así que bienvenidas para, para. Para la OTA vas a ganar, tú vas a estar arriba del oponente. Claro que sí, gracias. Bueno, ya, y ahora vamos a ir a un segmento con nuestra compañera Erika Rodríguez que informa sobre los beneficios del vino. At Driftwood Vineyards, we spoke with owner Gary Elliott to learn the five essentials of a good tasting. But the most important reason is simple, it's good for you. At the wine cellar, we learn more. A moderate amount of wine is good for you. Red wine, white wine, or even beer. Studies have shown over and over again that drinking a moderate amount of wine, red, white, or beer, helps to reduce the chances of cancer, as well as helps to lessen risk of a hard time. A moderate drink of this Texas-grown product can easily complement a healthy lifestyle. Erika Rodríguez, La Bella Vida. ¿Quién se imaginaría, no, los beneficios del vino? Yo, obviamente yo ya los sabía, ya los conocía porque sí me gusta tomar mis cupitas de vino, de vino tinto principalmente. A mí me gusta el vino tinto. Sí, está delicioso. Aunque a veces me da dolores de cabeza, pero... Es que todos tienen como que el concepto de que el alcohol, porque como habló el señor del wine cellar, que dice, no solamente el vino, pero el alcohol con moderación, tiene sus beneficios como cualquier otra cosa. He leído que dos copas de vino o de alcohol, o diariamente dos cervezas también, te ayudan, en el tema que estamos de salud, te ayudan a mantenerte sano también. O sea, por uno, por los temas, por relajación, te ayudan a bajar los niveles de colesterol, vino tinto. Por ejemplo, es muy recomendable que después de una cena pesada, como de un, no sé, un pedazo de carne, un steak o algo así, una copita de vino tinto, además que acompaña la comida muy bien. Definitivamente. Te ayuda para la digestión. Sí. Pero también, yo también he escuchado que es bueno para el corazón antes de dormir, ¿no? Ajá. Yo, un coach, y de hecho un coach me dijo en la prepa, que nada que ver que me anden diciendo de la escuela a la edad. No, porque por andar todo el día, este, arriba para abajo, que este, ahora que nuestras vidas son tan, este, de volada, high speed, como dicen acá, pero digo, este, el vino los calma, ¿no? Yo dije, antes de dormir. Una, una historia graciosa. Pero más que nada era por el corazón, yo creo como que es benéfico para el corazón, antes de dormir, no sé, como que. No, sí tienes toda la razón, es cierto, es muy, es muy benéfico para el corazón. Te vas a contar algo, dale, dale. Y mi papá se cargó, se, se, como que se agarró de esa historia, de esa, de esa teoría, y todos los días, todos los días sin falta, después de hacer nada, así cene cereal, así cene lo que sea, su, su, su vaso de vino tinto, todos los días. Es buena, es buena, es buena la costumbre, pero es muy buen hábito, pero, pero tampoco hay que sobrepasarse. Sí, hay que tener límites. Moderación, todos con moderación. Exactamente. Especialmente si vas a manejar. Claro, claro, claro. Y ahora para antojarnos, vamos con nuestra compañera Ashley Flores, que nos informa sobre un paquete de cocina.